Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Herogame y les vendo un nuevo complemento de árboles que cuando los talas tienen animación de caída y no son del Minecraft Vanilla como pueden estar viendo aquí en esta palma tiene cocos que al momento de romper un bloque cae el árbol y bueno les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal activaran la campanita y reventaran ese grandioso botón de likes y bueno sin nada más que decir empezamos con el video bueno pues empezando con el video los únicos el único tipo de árbol que hay aquí es el del roble y también el de abeto y aquí nos agrega unas palmas que al momento de romper el bloque el primer bloque lo que hace es caer y al momento y unos segundos después nos dropea todos los bloques por ejemplo aquí son siete bloques lo mismo pasa con los de abeto que al romperlo cae el árbol y en unos segundos nos darán los bloques aquí nos dan diez dependiendo de que tan alto esté el árbol hay un efecto que es como impulso que cuando cae el árbol nos avienta hacia arriba esta es una demostración te paras aquí y lo que hace es es aventarnos es como en la vida real que cuando talas un árbol y cae fuerte y estés ahí parado ahí en en el tronco del árbol pues lo que hace es que te avienta estos cocos los puedes sacar del creativo te los tropea y lo lo raro de aquí es que cuando pones el coco en una mesa de crafteo te da un coco que se un coco abierto te da un coco abierto que te lo puedes tomar y si te vas a supervivencia y gastas todas tus barritas de comida esta te las regenera todas automáticamente bueno vamos con la palmera para enseñarle este efecto también lo mismo pasa con la palmera que cae cae y caen los cocos y también nos deja dejan los bloques aquí tengo tengo los cocos que crafteables aquí tengo los cocos que se pueden poner en el suelo tengo los cocos los cocos abiertos y los tres tipos de árboles que que fueron añadidos a este complemento este complemento es para la 1.14 y la 1.16 no nada más es para minecraft pi también es para minecraft bedrock y minecraft windows 10 edición bueno por ahí es aquí sacándolos del creativo los puedes poner aquí en el pasto en el material donde tú quieras solo con tocarlo se rompe automáticamente y te da de estos tipo de coco son dos tipos de coco el que el que es como ítem y el que es como un mob igual porque aquí viene junto con los árboles en la en el lado de los mobs aquí está lo que me gusta es la animación de caída me gustaría me gustaría que en este complemento le añadieran no nada más que que cuando caen y nos den los bloques sino más bien que permanezcan los árboles ahí tumbados y que nosotros estemos talando los bloques ahí cuando esté tumbado el árbol bueno con esto hay que conformarnos como había dicho en el anterior video tenemos ciertas limitaciones en Minecraft no es lo mismo Minecraft que Minecraft Java y bueno sin nada más que decir me despido del video no olviden suscribirse activen la campanita y revienten ese hermoso botón de likes bueno hasta la próxima adiós